Hoy se entregarán 313 convenios y actas de proyectos, con una inversión de 293.374 millones de bolivianos. Y en esta oportunidad nos encontramos con el alcalde del municipio de Cotagaita. Cotagaita se está beneficiando con tres proyectos de empoderar del par 3 en sí, como también tres puentes que vinculan al sector productivo, en la cual la potencia productiva va a poder ser comercializada casi en su plenitud, en los sectores que quizás no tenemos caminos en ambas laderas. ¿Cuántos puentes, en qué les beneficia tan anhelados han sido estos proyectos para su sector? Nosotros como municipio de San Lucas nos estamos beneficiando diferentes puentes, más que todo como Distrito 3 Urochini, Subcentralía Urochini, beneficia con un puente de 80 metros aproximadamente. En el municipio de Cotagaita estamos beneficiados con dos proyectos, que es Puente Mamanicoyo y Puente Colchapobro, en la cual aquí a nosotros nos va a beneficiar en gran manera en exportar nuestro producto. Esta entrega de convenios para esta infraestructura de apoyo a la producción es fundamental para garantizar en resumen la seguridad con soberanía alimentaria de nuestro pueblo. Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras